Algunas de las cosas que voy a comentar ya han sido previamente comentadas por Samuel y Macarena, entonces creo que estamos todos un poco en la misma onda. Bueno, ¿qué hacemos desde el grupo? Lo que hacemos es biotecnología ambiental. Nosotros construimos por ingeniería genética una serie de biosensores bacterianos que nos sirven para detectar contaminación, bien por inhibición del metabolismo, también tenemos sensores capaces de detectar esteroxidativo, que es una de las marcas de casi todos los contaminantes, sean prioritarios o emergentes. También tenemos un sensor capaz de detectar la presencia de metales pesados y también sensores de eutrofilación en aguas. Estos sensores pueden trabajar en cuestión de minutos o pocas horas. Nos permiten trabajar también en mezclas complejas, en matrices complejas y, por lo tanto, en muestras ambientales, donde podemos perfectamente estudiar la posible interacción entre contaminantes. También hacemos estudios más básicos de acción tóxica desde la biología celular y molecular. Hacemos genómica, transcriptómica, proteómica, fitrometría de flujo. Utilizamos distintos biomarcadores intracelulares como el calcio libre intracelular. Y quería hablar también, por último, de lo que hacemos en el ámbito de la nanotoxicología, donde vemos el impacto ambiental de las nanopartículas, incluyendo nanoplásticos. Nuestros estudios lo que permiten es lo que se denomina safer by design, es decir, que se puedan diseñar nanomateriales que no dañen ni a organismos en el medioambiente ni al ser humano. ¿Con qué tipo de organismos trabajamos? Pues algunos, la mayoría son fotosintéticos, son algas verdes, también cianobacterias, que ya ha comentado sus características fundamentales Samuel, y también estamos empezando a trabajar con invertebrados acuáticos en nuestros ensayos de toxicidad. Respecto a un tema muy común, que ya ha comentado Macarena, nosotros, junto con el grupo del doctor Roberto Rosal, del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Alcalá, y dentro de una red estatal que se llama EnviroPlanet, lo que hacemos es monitorizar las fracciones más pequeñas de plásticos que se liberan al medioambiente, sobre todo microplásticos, pero también estamos empezando a trabajar en el muestreo de cuantificación y detección de incluso nanoplásticos, y para ellos, pues hemos medido, y ya lo tenemos publicado, microplásticos en aguas interiores y costeras, también en microplásticos en compost, que se va a utilizar para agricultura, aquí estamos en colaboración con una empresa que opera en Cataluña, que se llama Novamont, pero también lo hemos hecho en lodos de depuradora, que se van a utilizar luego como enmiendas agrícolas, donde hemos encontrado bastantes microplásticos de distintos tamaños, distintos tipos de polímeros, también hemos sido los primeros en demostrar la presencia de microplásticos en la atmósfera y también en zonas polares. Nosotros estamos interesados sobre todo en las fracciones de menor tamaño, hasta ahora estamos llegando a 10 micras, pero estamos bajando ya en el entorno de una micra, estamos utilizando distintas metodologías, como puede ser micro-EFETIR, pero también estamos pensando en nano-EFETIR, MALDITOV o en métodos de pirólisis, y nos interesa sobre todo ver cómo se generan los fragmentos más pequeños mediante procesos de degradación ambiental y estamos trabajando en la modelización de esa degradación y por lo tanto en la diseminación de micro y nanoplásticos. ¿Por qué son tan problemáticos estos micro y nanoplásticos? Bueno, porque adosados o adheridos a estos microplásticos están muchos seres vivos. Entonces es importante estudiar la colonización de estos microplásticos y el trabajo que os estoy presentando en esta diapositiva es de colonización de microplásticos en efluentes de depuradoras, es decir, que realmente las depuradoras no son capaces de acabar con estas fracciones más pequeñas de los plásticos, son colonizados, nosotros podemos estudiar esa colonización tanto con microscopía de barrido, podemos estudiar si los organismos que están colonizando, si esos biofilms que se forman hay organismos viables, estamos haciendo también taxonomía molecular por secuenciación masiva y lo interesante es que hemos podido detectar tanto patógenos utilizando PCR cuantitativa como genes de resistencia a antibióticos, que es el ejemplo que vemos aquí, donde hemos podido detectar en esos plásticos microplásticos que se escapan a las depuradoras, genes de resistencia a sulfonamidas y también de resistencia, por ejemplo, a tetraficinas. ¿Qué interés biotecnológico pueden tener cianobacterias y microalgas? Y hay un poco enlazo con lo que ha estado hablando Samuel y nosotros también tenemos interés en ese aspecto, sobre todo porque durante más de 30 años hemos estado modificando genéticamente estos organismos y podemos obtener productos interesantes. Las cianobacterias, pues son interesantes en la producción de plásticos biodegradables porque tienen todos los genes para producir polihidroxibutirato, también en la fotoproducción de hidrógeno y otros biocombustibles y también como biofertilizantes. En cuanto a microalgas, tenemos una cepa de chlorela vulgaris que hemos visto que es muy interesante, sobre todo para depuración de aguas, para depuración de especies químicas de nitrógeno y fósforo y también algunos volátiles olorosos y también para la descontaminación de metales en aguas. Y el formato con el que nosotros podemos trabajar con estos organismos fotosintéticos va desde cultivos líquidos, como estos que tenéis aquí de chlorela vulgaris, que son perfectamente escalables a mayores cantidades, como inmovilización en perlas de alginato, como liofialización, de manera que nosotros deshidratamos el organismo y luego podemos volver a rehidratarlo y trabajar con él. Y ya para terminar, siento que me estoy pasando un poquito, simplemente hay que decir que en principio la financiación que tenemos ahora es del plan nacional, pero que estaremos encantados dentro del marco de la FUAM de colaborar con cualquier otra empresa o investigador en estas jornadas. Gracias. 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 Gracias.